¿Quién no ha visto Canva? Sobre todo Canva Pro. ¿Lo quieres conseguir gratis? Pues hoy te lo digo, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 582. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando somos emprendedores y nos lanzamos, ¿no es cierto?, para que esto se vuelva un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores que están en esta lucha. Y hoy no se pueden perder el episodio de hoy porque vamos a hablar, va a ser muy cortito, pero muy práctico, porque les voy a dar un súper truco hack ¿de qué trata? Pues de cómo conseguir Canva Pro, así que no se lo pueden perder. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, estamos con muchas cosas, estamos creciendo realmente, poniendo los servicios a su disposición, todo lo que tenga que ver con marketing digital, con temas de enfoque de negocios, aplicar estrategias digitales de manera inteligente, lo podemos ver si quieres implementar tus campañas de Facebook, quieres implementar un podcast, en fin, lo pueden hacer, contáctense dentro de, a nuestra agencia, dentro de katiaman.com, slash contactar, y pues ahí van a poder encontrar muchísima información para mentorías e incluso asesorías que son, pues, muy válidas ahora, que te guíes por un mentor para que puedas lanzar un emprendimiento, un negocio potencial que ya tienes en el 2021. Y pues bueno, que realmente estoy muy contenta, ha sido una semana loquísima, y bueno, vamos a lo que vinimos el día de hoy, ¿no es cierto? Hoy les voy a compartir rapidito la pantalla, de hecho les voy a comentar que luego voy a cambiar este formato, lo vamos a trabajar en OBS, pero bueno, mientras pasa eso, ustedes saben, aquí ya tengo la escaleta que va a estar en las notas del programa, que le subimos al podcast, va a ser el episodio 500, pueden acceder a katiaman.com, slash podcast582, que va a ser este, ¿no? Y pues bueno, a ver, lo que les habíamos dicho, ¿no es cierto? Canva Pro es, diríamos, una de las plataformas digitales que te permite hacer creatividades, pues bueno, en fin, muchísimas cosas, hacer videos, hacer subir audios, súper, son flexibilidad, es una herramienta realmente muy valiosa para todos aquellos que quieran generar contenido, crear este contenido muy creativo, que peguen, ¿no es cierto?, en las redes sociales, a través de Canva, pues te facilita los formatos, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa, para aquellos que no lo han visto, hablé algún momento de Canva, pero hoy vengo a hablar de Canva Pro, porque claro, Canva tiene su modelo premium, ¿no es cierto?, que inicias de manera gratis, tienes muchos recursos muy disponibles, de hecho les voy a confesar que yo un tiempo lo trabajaba, mucho tiempo trabajaba así, pero ahora les quiero compartir que mientras vas creciendo, vas necesitando más cosas, ¿no es cierto?, y claro, aquellos detalles ya forman parte del Canva Pro, ¿no es cierto?, es decir, aquellas cosas ya más locas por hacerlo, más creatividades, y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, primero vamos a ir a Canva, ¿no es cierto?, para educación, ¿sí? Y pues aquí tenemos Canva para educación, abrimos, ¿no es cierto?, la herramienta, y pues tenemos aquí, este, el Canva para educación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo va el hack aquí? Que lo importante sería que tú crees un, o pidas, o te apoyes de alguna persona que tenga un correo de educación, obviamente, y pues le pidas prestado, ¿sí? Entonces, esto, bueno, es un, ¿qué digamos? En la parte legal la gente dice, es una parte, es eludir, es decir, vas a eludir un costo mensual y que te puedes facilitar. A ver, que si es que no lo tuvieras y tienes la posibilidad de pagar, pues bueno, págalo, pero esto, este trufo, este hack, les doy para todos aquellos emprendedores que de pronto, les es difícil poner una mensualidad porque tienen tantos gastos o están validando la oferta, entonces aquí queda este trufo, ¿no? Entonces, nuevamente, dentro de, se van a Canva Educación y se tienen que poner, este, pues, registrarse, ¿sí? Al momento de registrarse, tienen que, bueno, yo ya la tengo aquí creada, de hecho, por eso me sale este formato, pero bueno, cuando se registran, tienen que pedirle a alguien, su usuario, su correo de educativo, ¿listo? Ahora, ustedes cuando se registran, van a tener que pedir, o sea, Canva les va a pedir el correo, ¿no es cierto? Entonces, una vez lo ingresan, piden, dan sus datos, su nombre, su correo, alguna otra información que les pide Canva, y luego tienen que ir al correo y, obviamente, esto es muy importante, ojo, atención, súper importante, tienen que ir al correo y, porque Canva les va a mandar un correo para verificar y validar que, obviamente, ese correo existe. Bueno, esto es un procedimiento que siempre se lo hace cuando te das de alta para validar que el correo que diste es válido y que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y sobre todo en este contexto que quieren, este, hacer el tema de educación. ¿Por qué? Porque ahora Canva para Educación tiene todas las bondades del Canva Pro, pero como es para un ámbito educativo, pues, no cobra y facilita. Entonces, una vez que ya hayas ido a validar dentro de tu correo, ya sea Gmail, Hotmail, el que tú tengas, o, bueno, en el que puedas ir a verificar tu correo institucional, luego vienes acá nuevamente y le pones registrarte ahora gratis, ¿sí? Y, pues, bueno, que aquí comentarles que se les va a crear una, este, una lista, una clase, ¿no es cierto? Que es la que vamos a crear y ahí es cuando, pues, al momento que pones recursos, déjame ver aquí, sí, me parece que en recursos, puedes ver y ya tienes toda la información. Crear los mejores diseños, enfocar, este, las fotos, añadir efectos fotográficos, hacer imágenes de alto valor. Bueno, en fin, es que en realidad este, esto está genial. Está genial. Así que, nada, con esto ustedes pueden acceder. De hecho, me gustaría ver si podemos crear una, no me voy a dar de alta ahorita, pero, este, básicamente es eso. Entonces, no me voy a loguear ahorita, porque, pues, este, no quiero que me hagan la cuenta. En todo caso, este truco hack, les cuento que ya, yo lo he probado y funciona y funciona de verdad. Así que, bueno, pues, ahí queda. Espero que haya sido realmente de su agrado y que puedan aprovechar al máximo este truco hack que les he traído, realmente que vale muchísimo la pena. Así que, pues, bueno, que tengan un maravilloso martes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Marketing y Vendas. Se les quiere mucho. Nos vemos. Chau, chau.